¿Qué resolvieron los desocupados de Cutralcó en la reunión de este viernes? Bueno, terminamos recién la reunión, y vieron algunos de San y Trabajo también, más principalmente casi lo que hicimos todo esto, yo y mi secretario, un par de gente, ¿no? Sí, de cortar el ruto aquí a lunes, ahora fijar, y bueno, así sucesivamente, antes de tener una solución, a ver si hay una solución laboral, por eso es. ¿Dónde la cortarían? ¿Acá en Cutralcó, en Plaza Wincol? ¿Dónde la cortarían? ¿Dónde sería el corte? Y acá en Cutralcó. Acá en Cutralcó, bien. Claro, por no tener medios de transporte y cosas así, ¿no? Bien. Bueno, la demanda es fuente de trabajo, sigue siendo la misma. Fuente laboral, sí, 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 fuente laboral que ya hemos viajado, no es Trabajo, sino que en 2019, ¿se acuerda cuando fuimos con 106 personas? Claro. Tengo la nota acá, que fuimos a Neuquén, encadenamos, y nos dieron una ayuda monetaria. Bien. Pero con el compromiso laboral, las cosas que no han llegado. Cuando fuimos hace un servidor atrás, que también llegamos atrás, y bueno, también quedaron las respuestas, y bueno, hemos arrochado la ría administrativa, tanto local, provincial, porque no es que agarramos, saltamos y nos fuimos para allá, sino que también nos presentamos para acá, local, en plaza, y bueno, nos quedaba prohibida en Neuquén, cosa que ya le habíamos hecho en 2019. Y bueno, ahora esperemos de que todavía sigan las necesidades cada vez peor, más con la inflación que hay, que todos conocemos. Así que llegamos a la definición de cortar la ruta, aprovechando que estamos en democracia, y repudiando totalmente el accionar que hubo en Buenos Aires, con lo desocupado, con la femenicia, porque se lo hace por necesidad, no por hobby, o por distintivo político, por ejemplo, nosotros de todo, un poquito, sin preguntar el color, sino que la necesidad cuando viene, viene a todos, nos dice, este color tiene que comer, el otro sí, el otro tiene agua, el otro no, el otro tiene trabajo, el otro sí. Viene para todo por igual.